Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a la penúltima sesión de la reunión de la Alianza Global del día segundo. La sesión va a ser sobre las experiencias de Latinoamérica en prevención de la violencia, niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Silvia Oñates, Especialista de Protección en Emergencias con Plan y es un placer para mí estar facilitando la sesión de hoy junto con mi compañera Marion Prats. Hola, buenos días. Buenos días, Marion. Kat va a ser la productora del día de hoy y nos va a estar compartiendo las presentaciones y también la información y links en el chat. Y la sesión va a ser grabada y la compartiremos al final de la reunión para que todos, todos que no hayan podido acceder puedan tener acceso a esta presentación y a esta discusión del día de hoy sobre experiencias de Latinoamérica en prevención. Durante la sesión vamos a tener la oportunidad de conocer en más profundidad a tres proyectos de tres países, de tres organizaciones. Serán la primera de World Vision de Perú, Crianza con Ternura y Protección en Contextos de Acción Humanitaria. También vamos a profundizar más y conocer más sobre el proyecto de Save the Children en México, de Crianza con Ternura, Cambiando Paradigma. Y también estaremos viendo más información sobre el proyecto de Fundacrecer en Venezuela, con acciones de protección y salvaguarda de niños, niñas, adolescentes en comunidades abordadas por Acción Humanitaria. Para todos los participantes que están hoy en la sesión, además de conocer más sobre estos proyectos, también tendremos una oportunidad para interactuar y también para tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, Mario, que nos está apoyando con facilitación, cuéntanos más cómo los participantes pueden actuar el día de hoy. Y entonces, buenos días. Pues para intentar hacer que esta sesión sea lo más participativa posible, os estamos proponiendo varias dinámicas. La primera, tenéis un chat, normalmente en general a vuestra mano derecha, en la pantalla donde podéis libremente ir preguntando cosas, sea para alguien específicamente, sea cosas más generales que se apliquen a todos los presentadores de hoy. Y yo las voy a ir recogiendo y estaré seleccionando las más pertinentes, relevantes o las que no vamos a tratar durante la sesión. Y al final de la sesión tendremos un espacio de unos 20 minutos, donde vamos a estar preguntándoles vuestras preguntas a los presentadores. Esa es la primera dinámica. La segunda, tendremos una herramienta que se llama Mentimeter, que os vamos a pasar un link también en el mismo chat. Vais a cliquear encima y ahí tendréis que responder a tres preguntas que os estaremos haciendo y veréis aparecer los resultados en directo en vuestra pantalla con la opinión de todos los participantes que estáis o que estaréis participando. Y al final también tendremos lo que llamamos un Jumpboard, que es un espacio virtual como de brainstorming, donde podemos hacer lluvias de ideas y donde la gente puede compartir espontáneamente ideas que salgan. También lo compartiremos mediante un vínculo que pondremos en el chat a vuestra mano derecha, si todo va bien. Yo estoy también en el chat. Cualquier problema que tengáis, me contactáis sin problema. Muchísimas gracias, Noel. Como ven, vamos a tener distintas oportunidades para participar y por favor escriban sus comentarios, sugerencias y preguntas en el chat. Y sin más, vamos a empezar con la primera pregunta a nuestro compañero Salvador. Salvador Cebrián es compañero de World Vision en Perú. Entonces, si nos puedes, Salvador, gracias por unirte a la sesión de hoy. Si nos puedes comentar un poquito más sobre el proyecto de prevención que World Vision ha que compartir con todos los participantes. Un poco más de cuáles son los principales componentes de este proyecto en Perú. Muchas gracias, Silvia. Muy buenos días y muy buenas tardes con todas y con todos. Soy Salvador Cebrián Plácido, coordinador de protección de World Vision en World Vision Perú. Estoy a cargo de desarrollar el proyecto Crianza con Ternura y Protección Infantil en un contexto de acción humanitaria en el marco del proyecto denominado Reduciendo la Vulnerabilidad de Migrantes Venezolanos a Través de Medios de Vida Mejorados, Protección, Alimentos y Efectivos. Este proyecto busca abordar una problemática sabiendo que existe un 20% de la población migrante en el Perú que son niñas, niños, adolescentes con alta vulnerabilidad y necesidades de protección. En el marco de esta problemática, el proyecto busca desarrollar una atención a través de centros de protección familiar de manera virtual. Ha sido un reto para nosotros virtualizar el servicio de estos centros. Este centro desarrolla pues una metodología virtual, tiene focalizado su apoyo en la parte socioemocional o psicosocial también de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo siempre de prevenir la violencia con ellos mismos, desde ellos mismos primero como seres, como personas, para que puedan generar un autocuidado. La metodología se enfoca en las siguientes estrategias, se desarrollan sesiones virtuales donde se trabajan las habilidades emocionales o psicosociales también para que los niños, niñas y adolescentes puedan generar un autocuidado y con ello puedan generar una resignificación. La desexperiencia también reducción de esa experiencia también reduciendo estos factores de riesgo ante la violencia y vulnerabilidad relacionada justamente con su condición de migrante. Lo segundo es desarrollar prevención primaria y secundaria, se hace prevención primaria y secundaria, brindando pues herramientas de autocuidado para que los niños puedan trabajar con ellas, desde ellas y con ellas finalmente, ¿no? Porque nace desde ellos en el entorno más cercano que son madre, padre o cuidador finalmente y luego también participación intensa de la familia y la comunidad en la que se encuentra. ¿Cuál es el proceso que se ha desarrollado para estas sesiones de apoyo psicosocial o psicoemocional? Estas sesiones tenían componentes importantes en la metodología que se desarrollaba a través de juegos, del arte y importantísimo mencionar que bajo los bajo también los principios de crianza con ternura, la oportunidad que tengan los niños, niñas y adolescentes para poder trabajar en esa línea. ¿Qué actividades se desarrollamos? Primero hicimos una selección de niños, niñas y adolescentes a través de los niños o familias que participan en el componente de CAST Transfer en este proyecto de Reduciendo la Vulnerabilidad. Se identifican familias que van de los 3 hasta los 17 años. Se conforman grupos etarios. Estas sesiones se trabajan para grupos etarios de 3 a 6, de 7 a 11 y de 12 a 17 años. Cada grupo etario tiene una metodología definida y orientada específicamente para poder generar o brindar las oportunidades a los niños que tengan estas herramientas de autocuidado. Las sesiones se desarrollaron sesiones de 1 hora de duración cada semana. Cada grupo de niños de 3 a 6, de 7 a 11, de 12 a 17 años, cada grupo de niños participaba en 6 sesiones. O sea, estuvieron 6 semanas con una duración de 1 hora por semana. Estas actividades que se desarrollan también toman como referencia siempre también las normas mínimas de la participación de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria. Por eso coloco aquí que este proceso está relacionado con 3 normas o con 3 estándares. Finalmente, que es el estándar 10, que está relacionado a salud mental y trastornos psicosociales. La norma 14, que está relacionada a la aplicación de un enfoque socioecológico en todos los programas de protección. Y la norma 16, que está relacionada con el fortalecimiento de los entornos familiares de cuidado. No, porque el servicio y el proyecto buscaba justamente fortalecer primero la actividad con los niños y luego también con su familia para poder generar entornos saludables y protectores. Siguiente, por favor. Los ejes temáticos desarrollados fueron crianza con ternura, con toda una metodología desarrollada también, con dinámicas y actividades y sesiones. Entonces, expresión de emociones, resiliencia, cuidado personal en salud, proyecto y sentido de vida, prevención del riesgo a la violencia. Todo esto se trabajaba con los niños, pero también con una participación activa de los padres, madres o cuidadores. Porque no solamente el proyecto buscaba trabajar con los niños, sino también fortalecer el entorno familiar para que también ese entorno familiar genere ambientes cordiales y protectores también de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, aquí, como lo dije inicialmente, la metodología se desarrolló de manera virtual, se realizaban sesiones, se desarrollaron en cuatro regiones del país, con grupos etarios ya definidos, como según lo he mencionado, y también trabajamos herramientas para poder desarrollar toda esta metodología. Sí, se trabajó una guía metodológica para poder trabajar con cómo se iba a desarrollar esta metodología y esta guía metodológica tenía orientaciones para los facilitadores, para los padres, madres o cuidadores. Y también se elaboraron tres manuales por cada grupo etario de niños, niñas y adolescentes, de 3 a 6, de 7 a 11 y de 12 a 17, que eran manuales que también se entregaban a cada uno de los niños con unos kits lúdicos. Una cantidad de material que le permitían a los niños complementar lo que recibían en las sesiones virtuales, desarrollando también actividades directas en casa con su mamá, papá o cuidador, con estos manuales que eran una guía de trabajo. Y que semanalmente lo iban presentando, semanalmente lo iban desarrollando, permitiéndoles también a los niños y a las familias generar ese espacio protector para que las mamás, padres o cuidadores también puedan tener la oportunidad de seguir trabajando, porque una de las grandes dificultades que se han enfrentado con esta población es justamente eso, ¿no? No había lugares donde puedan estos chicos estar recibiendo un apoyo y que eso imposibilitaba a las familias buscar una opción de trabajo finalmente, ¿no? Entonces, esto fue una gran oportunidad, un proceso y a través de esta metodología que nos ha permitido trabajar este proyecto en el ámbito del apoyo psicosocial, o socioemocional también con cada uno de los niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Y recordarles a todos que puedan escribir como sus preguntas para Salvador, que luego tendremos tiempo para que pueda contestarlas. Es súper interesante ver la parte de cómo podemos trabajar de forma virtual, algunos de los desafíos, ¿no? Luego estaremos viendo las lecciones aprendidas también de esta experiencia. Gracias por recordarnos también la mención a las normas mínimas que han sido traducidas a español y también mencionar como la parte de prevención primaria y secundaria, ¿no? Como la temática de esta reunión global es sobre la prevención y ver cómo todos los proyectos se marcan. En el caso de Salvador, el proyecto que compartía es la parte de prevención primaria y secundaria, con todos los niños y adolescentes y también con aquellos en riesgo. Un poco nos movemos ahora de Perú, haciendo también la respuesta a la crisis migratoria. Ahora vamos a conocer un poquito más, quiero presentarles a Nubia Méndez. Nubia Méndez es la trabajadora de la organización Funda Crecer y nos va a estar contando un poquito más del proyecto que tienen en Venezuela sobre acciones de protección y salvaguardia de niños y niñas y adolescentes. Entonces, le cedo la palabra a Nubia, si nos puedes contar un poquito más de los componentes principales del proyecto con el que trabaja. Gracias. Sí, Nubia, el micrófono, tienes que... Desconectar el... Está apagado el micrófono. No sé si puedes en el ordenador. Ah, ya, listo, 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 ahora sí. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Qué placer estar con todos ustedes y poder participar en este evento tan trascendente para tantas personas en el mundo y sobre todo para nosotros ahora en Venezuela, que verdaderamente estamos en una situación de crisis. Quiero contarles acerca de nuestra experiencia, de nuestro proyecto a través de Funda Crecer. Funda Crecer, como su nombre lo indica, es una fundación sin fines de nutro, basada en FED, donde nosotros estamos inclinados hacia la acción humanitaria a través de cuatro componentes básicos. Prevención alimenticia, prevención, salud y educación. Con nuestro objetivo principal es precisamente prevenir y mitigar las grandes necesidades y la vulnerabilidad creciente de nuestros niños, de los niños, niñas y adolescentes que participan en nuestros programas. Así que nosotros iniciamos con base a varios informes de la situación nacional, entendiendo el frágil contexto que nosotros ahora mismo vivimos. Así que nuestras acciones, nuestras áreas de intervención, las convertimos prontamente en programas de prevención. Así, con base al informe en COVID, iniciamos con la seguridad alimentaria. Y se establecieron en los sectores de nuestro estado Miranda. Pero pronto, estas casas de alimentación, donde se ofrecía un plato de comida caliente a los niños, niñas y adolescentes asistentes, se convirtió en unas organizaciones cristianas integrales. Porque los niños empezaron a experimentar allí un espacio seguro. Un espacio para la interacción, la comunicación, asociarse, compartir, hablar, jugar. Y iniciamos entonces una programación con ellos de enseñanza, por supuesto, de principios y valores éticos, morales y sobre todo basados en los contenidos de la Biblia. Este espacio se convirtió entonces en un lugar donde se empezó a impartir enseñanza desde una pedagogía lúdica, donde se les empezó a atender con cariño, con amor, con ternura. Y donde pronto observamos que necesitábamos aprender mucho sobre prevención. En ese momento, el contar con el taller de protección a la niñez dictado por Canales de Esperanza, el borbicho, significó para nosotros una apertura grande. Allí aprendimos todo sobre el abuso, sobre la violencia, sobre la negligencia y sobre la explotación hacia la infancia. Y eso nos permitió entender que deberíamos empezar un abordaje más profundo. Así que empezamos con nuestras asociaciones. Podemos retroceder la lámina, por favor. Podemos ir a la anterior. Empezamos a trabajar con... No, por favor, hacia atrás. La otra. ¿Puedo ir a un lado antes, por favor? A las acciones... Empezamos a trabajar entonces entendiendo que la prevención primaria empezaba por la familia. Y necesitábamos entonces atender a la familia. Así que se abrió un espacio en nuestra propia sede para que la familia de los niños, niñas y adolescentes involucrados en nuestro programa asistieran a nuestras sedes. Y les empezamos a atender a todos como grupo familiar. Se les dio provisión de aquí de WASH. Los padres, los niños, el staff, la comunidad entera que participamos en nuestro programa empezamos a ser entrenados, a recibir un entrenamiento, educación en cuanto a prevención, en cuanto a la ALOGNA, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes en Venezuela, con la mía puesta en el deseo de que teníamos que estar bien preparados para proteger a la niñez. Se empezó a entrenar a los padres, a los niños y a todos a través de talleres para los niños muy lúdicos, juegos, interactivos, actividades muy dinámicas, tanto para los padres como para el staff, como para todo nuestro voluntariado. Y finalmente, atendiendo a mucha necesidad en salud, se estableció una serie de consultorios médicos, donde toda la familia y los niños, en especial, en nuestro programa, empezaron a asistir a consultas de pediatría, de nutrición y de orientación psicosocial. Así hemos venido trabajando como una especie de sistema circular, donde todas nuestras acciones y todos los componentes están enfocados en atender a la población infantil, que asiste a nuestra sede y a nuestras casas comedor. Ya no solo servimos un plato de comida caliente, sino que desatendemos integralmente. ¿Podemos ahora sí continuar, por favor? Pasamos a la siguiente lámina. Para nosotros, como les dije, la educación se convirtió en una herramienta total de prevención. Con base a los talleres dados, a los entrenamientos dados por canales de esperanza, iniciamos entonces un programa de orientación y formación continua para todo nuestro staff y voluntariado. Empezamos a capacitarnos en cuanto a todo lo que eran las defensorías para niños, niñas y adolescentes. A los padres se les empezaron a dar talleres también de protección, de prevención, de crisis, de resiliencia, de autoestima, de motivación. A los niños, de igual manera, como les dije antes, con una concepción pedagógica totalmente lúdica, también les hemos dado talleres donde les hemos enseñado acerca de sus deberes, de sus derechos y de todo lo que es protección infantil. Hemos sido, de verdad, muy ayudados a través del apoyo de capacitadores de canales de esperanza y de la red de esperanza sin fronteras, que es una organización nacional que agrupa a un gran cúmulo de organizaciones basadas en fe. A través de ellos también recibimos muchos talleres, mucha enseñanza, que nos ayudan a crecer a nosotros, y nos ayudan a impartir también a los padres y a los niños que están asistiendo ahora mismo a nuestras misiones cristianas infantiles. Este es nuestro proyecto. Muchísimas gracias, Lúdula, por compartir un poco más sobre el proyecto. Es muy interesante ver cómo los espacios, y sobre todo lo que recalca de la parte integral, la combinación de las diferentes acciones de salud, educación y distintos sectores para la protección de niñez y adolescencia, y también lo que mencionas sobre las actividades como en los distintos niveles, cuando hablamos de protección de los niveles del marco socioecológico, a nivel de niños y adolescentes, pero también con madres, padres y cuidadores. Entonces, muchísimas gracias por compartir esa experiencia y además también la importancia de la capacitación de los equipos en las distintas áreas y también en la parte de prevención. Les habíamos comentado antes que íbamos a andar en tres proyectos. De momento, la otra compañera todavía no está con nosotros por problemas técnicos, pero vamos a seguir conociendo un poquito más ahora en la parte de los resultados. Hemos conocido un poco sobre cuáles son los proyectos, tanto en Venezuela como en Perú, de World Vision y de Fundacrecer. Queremos saber ahora, muchas veces en protección, cuáles son los resultados, cuál es el impacto. Entonces, no sé si quería empezar con Nubia, si nos puedes comentar un poquito sobre cuáles son estos resultados de prevención que han visto en el proyecto y que pueda compartir con todos los participantes que están hoy en la sesión para aprender más. Muy bien. ¿Pueden colocar las láminas, por favor? Sí. Ok. Como ven, nuestros resultados en prevención de la violencia los hemos podido evaluar a través de ciertos indicadores. Uno de ellos es el aumento constante de las misiones cristianas infantiles. En la actualidad tenemos 60 misiones en el estado Miranda. Otro de nuestros indicadores que ha sido muy relevante para nosotros es la acogida positiva que las comunidades donde funcionan las misiones integrales han tenido. Las sedes o locaciones donde se realizan los comedores son prestadas, son locaciones que las mismas comunidades, la familia, los padres nos ceden para que allí se prepare el comedor, la comida para los niños. Hemos abarcado más comunidades vulnerables. En la actualidad seis municipios, cinco del estado Miranda y uno de un estado cercano. Algo que nos ha llamado mucho la atención y que nos muestra que hemos tenido resultados en la prevención de la violencia es la cohesión y el involucramiento de la comunidad. En la actualidad, en el último reporte que hicimos, servimos 10.230 platos de comida caliente. Y eso debido a la cohesión que la misma comunidad nos ayuda. Ellos nos ayudan a proveer ciertos alimentos que son necesarios para la preparación de los platos de comida caliente que servimos. Algo que para nosotros es también muy motivante es el aumento de voluntariado constante. No solo de los que pertenecen a nuestra propia comunidad, sino de esas comunidades donde estamos. La gente se nos acerca para preguntarnos cómo pueden participar, cómo pueden colaborar. Les llama mucho la atención todas las cosas que se han logrado hacer y cómo muchas familias están siendo atendidas. Una de las cosas en las que hemos ofrecido es que tuvimos que diversificar y aumentar el número de beneficiarios. Iniciamos con niños menores de 12 años, pero en la actualidad estamos atendiendo a gente de la tercera edad, a mujeres embarazadas y lactantes. Por supuesto, si seguimos inclinados a atender mayor número de niños, en la actualidad un 61% de menores de 12 años son atendidos en nuestras misiones cristianas integrales. ¿Podemos continuar, por favor? La siguiente lámina. Otro de nuestros resultados de prevención de la violencia la hemos visto a través de nuestra orientación psicosocial preventiva. Particularmente ejerce este rol. Atendemos a las familias, a las madres que son invitadas a nuestra sede. Reciben apoyo pedagógico en cuanto al manejo de los niños en casa. Reciben entrenamientos sobre el estrés, la resiliencia, cómo realizar actividades lúdicas, amenas, de integración familiar. Los atendemos individualmente o en talleres. Les hemos enseñado cómo trabajar con los niños en casa, las actividades escolares, ya que en Venezuela eso ha sido un factor interesante. Ha sido un factor que tanto a los padres como a los niños les ha desanimado, les ha desmotivado, se han encontrado como prisioneros, como acosados. Y entonces nuestra orientación psicosocial en cuanto a cómo trabajar en casa, en cuanto al amor, en cuanto al trato con ternura, ha sido de verdad algo que ha prevenido mucho la violencia. Porque las madres reportaban el estrés, el enojo, la molestia, el ruido, el no tener la capacidad para atender varios niños en casa de distintos grados escolares. Y eso generaba, de alguna manera, mucha tensión emocional que podía desembocar en arranques de violencia, de ira, de enojo, llevando el maltrato hacia los niños. Otro de nuestros factores ha sido las consultas de nutrición. Las madres también nos han reportado, ya sea por escrito o verbal, que las consultas de nutrición les ha contribuido no solamente en la prevención de agravar ciertas situaciones de salud de la población infantil, y sobre todo la desnutrición, sino que en las consultas de nutrición, estas especialistas les han enseñado a preparar comidas sencillas, nutritivas, con los pocos recursos que se tienen. Porque una realidad venezolana es que eso produce demasiada tensión, demasiada angustia. Hemos disminuido la calidad en la alimentación, la cantidad se ha disminuido notoriamente, y eso produce mucha tensión emocional, crisis de enojo, de tristeza, tanto en las madres como en los niños, al no saber cómo alimentarlos. Y a través de estas consultas les ayudó a entender que con alguno de los pocos recursos alimenticios con que se cuenta, podía hacerse algo mejor, más saludable y poder atender hacia los niños. También tenemos la medicina preventiva, seguimiento al diagnóstico de los pediatras, se les hace la reconsulta, los niños están continuamente siendo tamizados, tanto en las casas comedor como en nuestras sedes, y para extender todo nuestro trabajo que tuviese mayor alcance, se creó un programa radial llamado Tiempo de Esperanza, totalmente dirigido a la población con temas de prevención, con un espacio muy lúdico de participación, totalmente interactivo para nuestros niños. Se ha usado, hemos establecido plataformas y redes a través de los cuales continuamente se suministra información en todo lo que es prevención primaria. Y por supuesto, hemos también tenido que actuar en cuanto a prevención secundaria al detectar y tener que denunciar ciertas situaciones vulnerables para los niños de riesgo o de maltrato. Así que este reporte nos ha permitido darnos cuenta que de alguna manera sí estamos siendo efectivos en la prevención de la violencia, al ayudar a bajar la función emocional, la angustia o las necesidades sentidas de la población que está asistiendo a nuestras casas comedor. Uno de nuestros fortalezas, que no puedo dejar de mencionar, si me colocan la siguiente lámina, por favor, me pueden colocar la siguiente lámina. Una de nuestras mayores fortalezas ha sido nuestro voluntariado. No podríamos tener la operación de las casas comedor si no contáramos con un gran número de voluntarios, con orientación, por supuesto, y con valores cristianos. Estas personas, al ser de las mismas comunidades, al estar inmersos en ellos, pueden ser observadores directos de las situaciones que suceden en las casas de familia. Ellos son personas que tienen una experiencia o están en proceso de desarrollar aprendizaje de experiencia a través de los talleres y ellos pueden incidir de una manera directa en las comunidades, se enteran de los casos, les visitan, les orientan. Son personas que tenemos como base una orientación hacia el trabajo social. Personas que son resilientes, amorosas, que manejan la ternura, que son sinceros, que saben de cooperación. Entonces, para nosotros, contar con 260 voluntarios en la actualidad es uno de nuestros grandes valores. Igual que el estar asociados en una red de organizaciones basadas en fe. Las organizaciones basadas en fe tienen adelantado todo este tipo de trabajo. Están, de alguna manera, capacitados por el trabajo social que han ejercido a lo largo de sus pastorales, como iglesias y cuentan con ese voluntariado de alguna manera preparado, de alguna manera activo, de alguna manera dispuesto. La red Esperanza Sin Fronteras, que está formada por estas organizaciones, las organizaciones basadas en fe, es un apoyo constante. Pensamos que nos pueden ayudar a extender los programas, a un mayor involucramiento, a crecer, no solamente en el estado de Miranda, sino en otros estados, ya que la red está en toda Venezuela. Son muchas organizaciones de fe asociadas. Y, pues, nosotros hemos comprendido que con la ternura, con el amor y con el buen deseo, no se pueden lograr las cosas. Que de verdad la situación de vulnerabilidad, el contexto tan frágil venezolano, las crecientes necesidades necesitan de que seamos muchos los que trabajemos. Hemos entendido que solo no podemos y que solo con el concurso de muchos grupos basados en el deseo de tener una respuesta humanitaria es que podemos lograr las cosas en este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Nubia. Muchísimas gracias por compartir la experiencia, estos resultados. Y, sobre todo, como bien mencionabas, como explicar el valor añadido, el valor agregado de las fundaciones como Fundacrecer, basadas en la fe. Las relaciones con la comunidad, los links, las redes que mencionabas, todo el trabajo con voluntariado, el valor añadido. Y gracias también por recordar a todos los participantes de nuevo la parte de la prevención primaria y prevención secundaria, ambas que están como incluidas en su proyecto de la prevención con toda la población, pero también con aquellos grupos más en riesgo. Y también recalcar que mencionabas resultados cuantitativos y cualitativos y la importancia de la salud mental de los padres, madres y cuidadoras tan importante para el impacto de prevención de violencia en niños y niñas. Entonces, le quería preguntar ahora, porque ahora, después de conocer los resultados de prevención de este proyecto, quería saber si Salvador nos puede comentar un poquito más de cuáles son los resultados del proyecto de World Vision en relación con la parte de prevención. Si nos puedes un poco explicar más. Muchísimas gracias, Salvador. Bien, muchas gracias, Silvia. ¿Cuáles han sido los resultados de nuestra intervención a través de este proyecto? Lo primero es que hemos logrado que mil ochocientos noventa y seis niñas niñas y adolescentes participen de estas acciones, promoviendo en ellos y generando en ellos algunas acciones, recibiendo herramientas que les permitan fortalecer su autoestima, tener mejores herramientas para generar un autocuidado, ser niños, niñas y adolescentes con una capacidad más resolutiva frente a las situaciones que puedan estar enfrentando en el momento que están viviendo con sus familias y en el país en el que se encuentran, en este caso en Perú. Segundo, que las familias muestran una mejora en el bienestar de sus niñas niñas y adolescentes. Definitivamente, cuando se empiezan a trabajar con los niños, que es una problemática que muchas, mejor dicho, muchas de las familias no saben abordar porque no saben por dónde ni cómo empezar, cuando tienen una oportunidad del servicio que hemos brindado nosotros, pues, una vez que los niños participan, una vez que los niños están en estas sesiones, que son seis sesiones en las que han estado semanalmente, las familias muestran una mejora en su bienestar. Entonces, ese entorno familiar empieza, pues, a generar, como se llama, nuevas relaciones que permitan, que permitan, pues, fortalecer su núcleo familiar porque es con la que el niño se enfrenta en el momento. No puede ver el niño otra situación mucho más complicada afuera que la de su propia familia. Entonces, si el niño empieza a observar en el entorno familiar, mamá, papá o cuidador o con quien esté el niño o niño niña adolescente en ese momento, pues, su sentimiento, sus emociones van a ser canalizadas de otra manera, de manera positiva. Entonces, la participación de los niños, niñas y sus familias en estas sesiones de contención, porque las familias han participado también en las sesiones de contención, han sido copartícipes en las sesiones que han sido virtuales, pero también en las casas, en sus casas, a través de los manuales con cada una de las actividades que se entregaron a los niños con esos kits lúdicos también. Entonces, hay una, hay una, empieza a haber una cohesión entre lo, lo que pueda estar percibiendo y sintiendo un niño que no debería ser ajeno a lo que la familia tenga que responder como protección. Seguido, es que la prevención primaria es de suma utilidad, pues, en este, un contexto migratorio, definitivamente, ya que esto, pues, fortalece la autoprotección de las niñas, niñas y sus familias. Además, también que fortalece, como decía hace un momento, esas capacidades en, en las familias de generar, pues, entornos protectores y evitar posibles vulneraciones de derechos. Porque también los derechos que son vulnerados en estos niños, niñas y adolescentes se generan, en varios casos, desde las mismas familias. Entonces, esto genera una nueva oportunidad para esas familias que les permite estar ya un poco mejor canalizados, ya un poquito ir mejorando o superando la problemática que viven los niños, niñas y adolescentes de sus familias y ellos puedan estar con mejor oportunidad para que puedan seguir buscando trabajo y puedan, pues, este, seguir sosteniendo también a las familias finalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Nuestros aprendizajes. A partir de esta experiencia desarrollada, que fue un reto importantísimo para nosotros hacer, este, virtualizarlo, ¿no? Se, podemos decir que se pueden facilitar, pues, este, estas actividades de manera virtual. Lo sabemos, lo hemos probado, lo hemos implementado y tenemos los resultados. Y estas también deberían ser complementadas, como lo hemos hecho también nosotros, con la entrega de materiales lúdicos a los niños, niñas y adolescentes, que contribuyan no solamente en su participación en las sesiones, sino que empieza a generarse en ellos una nueva cultura, ¿no? Que justamente ellos, con sus familias, que es el primer núcleo con el que se encuentran, pues, este, generen un ambiente, una nueva cultura de prevención de la violencia y mejores entornos seguros y protectores. Los principios de crianza con ternura son claves para establecer estas nuevas relaciones respetuosas e inductivas, porque sabemos que eso aleja la violencia y previene vulneraciones de derechos, aún en contextos de crisis o emergencias. Nos sostenemos que esos principios de crianza con ternura, ¿sí?, son claves para poder desarrollar este tipo de servicios como nosotros los hemos desarrollado en contención psicosocial o socioemocional. Y aquí les dejo un mensaje de María Montesori, que decía siempre, los niños, ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. Entonces, tenemos que seguir sembrando en los niños esos buenos sentimientos, ese buen trato, esa ternura que queremos que ellos reciban también, porque siendo ya adolescentes adultos, finalmente seguirán continuando con esa cultura y esto pueda, pues, en algún momento hacer que muchos niños, niñas o adolescentes que hoy existen en el país y que en el mundo pueden estar en situaciones de inmigración, puedan mejorar notablemente desde su persona, primero como niño, porque desde ahí hay que trabajar. Porque a veces, este, cuando se desarrollan programas o proyectos, se desarrollan y se definen metodológicamente en la gaveta, ¿sí? Pero siempre es importantísimo tomar en cuenta la opinión de los niños, desde su participación activa y protagónica. Porque eso es lo que queremos generar dentro de la familia, su participación activa y protagónica. Que no sean objetos de derechos, sino que sean sujetos de derechos, donde se les escucha, donde se les entiende, se les comprende, se los quiere, se los protege. Desde este núcleo familiar, luego podemos hacer que esto sea mucho más grande en una comunidad donde hay más familias y finalmente en entornos mucho más grandes, finalmente. Eso es lo que queremos comentar ahora, Silvia, en función de los resultados obtenidos y el aprendizaje también con la intervención de este programa. Muchísimas gracias, senador. Y gracias por la pasión y también por recordarnos la parte de la participación de adolescentes y que son sujetos, ¿no? Y la agencia de los adolescentes cuando trabajamos en los programas de protección. Muchísimas gracias por recordárnoslo y gracias también por compartir tanto resultados de forma cuantitativa como la presencia en sesiones, pero también la parte de cualitativa, ¿no? De la mejora de bienestar. Y veo que ya hay bastantes preguntas en el chat. Vamos a tener un espacio después de otra ronda de preguntas. Vamos a tener un espacio para contestar a las preguntas y respuestas. Les sugiero que sigan escribiendo. Mario me está recogiendo las preguntas y vamos a estar teniendo una parte de panel. Pero ahora, antes de pasar a la parte de preguntas, todavía queremos hacer una parte más de interactiva con todos los participantes. Entonces, Mario nos va a contar un poquito más sobre... Porque no todos son resultados de protección. También a veces hay algunos desafíos. Cierra palabra, Mario. Gracias, Silvia. Pues mientras seguís haciendo vuestras preguntas en el chat, podéis también darles al vínculo que acaba de compartir Catrina en el chat, que os va a llevar a una pantalla de Jamboard en una nueva pantalla, donde, si os apetece, os proponemos responder a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los retos y los desafíos a los que nos enfrentamos todos nosotros desarrollando proyectos? Cuando implementamos proyectos y programas de prevención de la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes en el terreno. Así que si le dais a este vínculo, llegaréis a una pantalla nueva donde podréis... Pues como tener un rotafolio virtual, básicamente, donde podréis ir colgando ideas. Pueden ser palabras cortas, pueden ser palabras sueltas, inclusive. Pueden ser... Lo que queráis, en realidad. Vuestros pensamientos. Y lo podremos ver en directo. Un poco como si estuviéramos todos en la misma sala informalmente hablando y debatiendo de este tema. Entonces, ¿a qué retos finalmente nos enfrentamos en el día a día cuando estamos implementando programas y proyectos de prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? Pueden ser, obviamente, retos y desafíos muy locales de vuestro país y de vuestro contexto de intervención. Pueden ser otros más a nivel regional, que pueden ser comunes a varios países, o tal vez, inclusive, más genéricos y más globales que esto. Mientras vais haciendo esto, lo vamos a dejar abierto un par de minutos para dejaros tiempos para pensar. Veo que hay gente que está empezando a escribir algunas ideas. Mientras también pueden seguir haciendo preguntas en la parte del chat. Entonces, para ver un poquito lo que está saliendo, estoy viendo, pues, efectivamente, que algunos compañeros comentaban el desafío, uno de los desafíos principales en situación de crisis, que son los tiempos muy cortos de intervención. Obviamente, lograr resultados en esta duración de proyectos a veces resulta muy complejo y vinculado a esto, hasta diría, las problemáticas vinculadas a todos los reportes en estos tiempos muy cortos de intervención. Otra persona mencionó las prácticas, normas y los comportamientos que toleran la violencia. Efectivamente, las normas sociales y las actitudes y comportamientos locales y contextuales a veces, desafortunadamente, generan, toleran, autoricen, inclusive, la violencia y queda muy complicado cambiar las actitudes. Sistemas de protección saturadas y débiles, efectivamente, costumbres y tradiciones locales pueden ir con las prácticas y las normas locales. También tenemos falta de enfoque en evaluaciones de necesidades contextualizadas para comprender los factores de riesgo y de protección. Efectivamente, esto dentro, de hecho, de las normas mínimas de protección de la niñez y la adolescencia queda como medida de preparación clave entender bien, a nivel local, qué factores de riesgo se deben de abordar y qué factores de protección o de resiliencia se pueden reforzar a través de nuestros programas. Capacidad de monitorear para atender resultados cualitativos. De hecho, volveremos a esta pregunta, la cuestión de cómo medimos lo que hacemos en el terreno y especialmente la temática del bienestar es muy difícil de agarrar, ¿no? A veces de medir de forma cualitativa y aún más de forma cuantitativa. Veo también presupuestos para la prevención en una respuesta o acción humanitaria. Claro, a veces es muy difícil financiar. También alguien mencionó que los ciclos de financiación son muy cortos también. Entonces, esto limita y pone un desafío más. Tenemos acciones limitadas del Estado, efectivamente, y aquí tenemos tal vez, la compañera nos podrá, Nubia nos podrá comentar más de esto luego, pero el caso de Venezuela puede ser muy buen ejemplo de esta dificultad para el gobierno de atajar todas las necesidades que hay en el país que tenemos. Coordinación entre los actores humanitarios, efectivamente, eso es un límite en absolutamente todas las partes, creo yo. Padres, cuidadores y tutores ausentes en la vida del menor. Cómo trabajamos con menores, efectivamente, no acompañados o separados y que entonces no tenemos cómo llegar a su familia. Y, finalmente, difícil de mostrar resultados, efectivamente, toda la cuestión vuelve a la temática de la medición, a la que volveremos porque ha habido preguntas en el chat acerca de esto. Bien, si os parece bien, os propongo que sigamos. Hemos tenido varias ideas. Veo que más o menos se están acalmando los post-its ahí en el jumpboard, así que sugiero regresar a plenaria. Podéis simplemente quedaros en este espacio y volveremos a Silvia, que va a seguir con las preguntas a Nubia y Salvador sobre estos retos y cómo podemos salir adelante. Muchísimas gracias, Marion, y gracias a todos por compartir todos estos distintos desafíos a los que todos nos enfrentamos y que nos suenan familiares. Vemos que somos parte de todos, al final, trabajando en distintas organizaciones, pero todos nos tocan de alguna forma. Entonces, ahora queríamos ver cómo nuestras compañeras, empezaríamos por Nubia, que nos pueda comentar cuáles son los desafíos que en el proyecto se enfrenta, funda, crecer, pero aún mejor también, no solo cuáles son los desafíos, sino también cuáles son las formas de abordarlos, cuáles son esas formas innovadoras de que pueden abordar los desafíos. Bueno, sí, gracias. Ciertamente, nosotros en Fundacrecer y quizás como todas las ONG que estamos trabajando ahora como respuesta humanitaria, hemos encontrado, vamos a decir, en una palabra criolla venezolana, muchas trabas. Nuestros principales desafíos han sido el económico. Ya se planteaba allí, ¿verdad?, la dificultad de tener socios o benefactores que nos contribuyan para tener las casas comedores. En la actualidad, contamos con un solo benefactor, que es el que nos provee unas bolsas de alimentos que son distribuidas a través de los voluntarios para la preparación de los alimentos. Y como dije antes, hemos logrado involucrar a la comunidad donde están las casas comedores en cogestión. Ellos nos colaboran con muchos de los alimentos que se nos hacen necesarios. Así que, ¿cómo estamos tratando de superar este desafío? Ahora mismo se está desarrollando un nuevo programa para conseguir socios y socios nacionales. Para nosotros es un gran reto, puesto que nuestra economía en Venezuela sabemos que está en crisis. Es uno de nuestros grandes problemas. La continua alza de los precios, los problemas económicos y monetarios que tenemos en Venezuela son graves, pero creemos y le estamos apostando a que mucha gente va a ser, le está llamando la atención el observar lo que se está haciendo en estas misiones cristianas integrales. Entonces, ahora mismo estamos tocando varias puertas, como decimos acá, presentando nuestro proyecto, nuestros programas, para lograr que otras personas se asocien y nos provean recursos económicos para seguir adelante, atendiendo más niños, atendiendo a más comunidades, extender nuestro trabajo hacia otros más. Contamos también otro de los grandes desafíos es el recurso humano. Como lo dije antes, para nosotros ha sido una gran ventaja el tener tantos voluntarios, pero también en la actualidad creemos, la experiencia nos ha mostrado, que es muy importante motivar a más profesionales y lograr tener un equipo interdisciplinario que sea voluntario. Necesitamos más médicos en otras especialidades, puesto que la necesidad de salud en Venezuela también está en crisis. La salud aquí es prioritaria, pero está muy deprimida. Entonces, este es otro de nuestros grandes desafíos. Estamos igual, acercándonos a otros amigos, profesionales, gente conocida, a través de las redes, buscando quién quiere formar parte de esta hermosa acción humanitaria para prevenir en salud a los niños. Y otro de nuestros grandes retos son las locaciones. Como les dije antes, nuestras casas comedor funcionan, son en locaciones que las mismas familias prestan. Ahora mismo necesitamos tener mayores espacios con todo esto de la bioseguridad. Lo cumplimos al extremo, que somos muy cuidadosos en atender a los niños y a las familias que se acercan a nuestra organización bajo las mejores normas de bioseguridad. Creemos que contando con estas organizaciones basadas en el PEC, vamos a tener mayor apoyo en cuanto a locaciones más grandes y mejores acondicionadas. Este es uno de nuestros grandes desafíos. Y como antes lo plantearon, si pasamos la lámina siguiente, creo que no es solo un desafío. Creo que es una pared que todas las ONG que queremos trabajar en Venezuela encontramos. Y es la interferencia continua de los actores nacionales. Siempre se nos colocan muchas exigencias. Siempre encontramos trabas. Siempre en el dicho venezolano aquí no está pasando nada. Venezuela no necesita ayuda internacional. Pero la realidad nuestra es que es tan patente y los grupos vulnerables todavía crecen. Y una muestra de eso es el éxodo constante de familias completas que no les importa arriesgarse. Y gracias a la iniciativa que Salvador y su equipo tienen. Porque en Venezuela de verdad sufrimos mucho por esto. Al ver que familias emigran dejando todo lo que han podido tener, lograr con años de trabajo en Venezuela han tenido que huir prácticamente. Uno porque son perseguidos, otro por la creciente necesidad, porque no encuentran trabajo, porque la alimentación cada día es más escasa, porque la salud está totalmente decaída en Venezuela, porque la educación es un problema. Entonces, la gente prefiere irse. Y cómo nosotros tratamos de no dejar que esta pared nos acose más. Bueno, nosotros continuamente sí estamos haciendo estadísticas, estamos rindiendo cuentas, hemos establecido los protocolos de bioseguridad, hemos trabajado sobre las políticas de protección y salvaguardia, tenemos un código de ética del voluntariado, tenemos un entrenamiento constante en cuanto a prevención primaria, trabajamos con la ayuda de canales de esperanza de Work Vision, estamos al día con la alumna, estamos trabajando en la formación de defensoría, puesto que literalmente estos actores del contexto nacional exigen, exigen, exigen. Y si no estamos al día en todo esto, se corre el riesgo de que las organizaciones basadas en fe, así como cualquier otra ONG, sean intervenidas. Así que, para nosotros es un gran reto, pero también nos motiva, nos motiva a seguir hacia adelante. En la actualidad, nos hemos planteado otros desafíos. Si pasamos la lámina, podemos verlos. En la actualidad, como les decía, un gran desafío de nosotros es atender, hemos encontrado que en nuestras misiones cristianas infantiles, niños solos, dejados atrás, al cuidado de gente de la tercera edad, o como lo llamamos en Venezuela, nuestros queridos ancianos, ancianos de mucha edad, cuidando niños muy pequeños. Los abuelitos venezolanos se han quedado a cargo de niños y adolescentes sin tener la capacidad ni las herramientas para atenderlos. Y para nosotros se constituye un gran reto cómo atender a esa población de niños dejados atrás por el éxodo de la familia. Estamos trabajando, pensando, buscando ayuda para ver cómo ayudamos a este nuevo grupo que ahora nos presenta un gran desafío. Para nosotros también ha sido muy notorio el entender que la educación es una prioridad. Si no trabajamos en educación, ¿cómo prevenimos? La educación es una herramienta de prevención por excelencia. Hemos observado que la mayoría de nuestros niños que están asistiendo a las casas comedor están teniendo problemas en el área pedagógica, en las materias instrumentales. Entonces, necesitamos, estamos llamados a crear aulas integradas de reforzamiento pedagógico. De verdad, para nosotros, a mí particularmente, como mi área de trabajo, me es vital. Y, por supuesto, promover talleres. Ahora mismo, algunos de los POSI que colocaron decían que la ayuda era de periodos muy cortos y ciertamente nosotros también lo vivimos. Por lo que hemos observado que un gran desafío es trabajar en talleres de emprendimiento, capacitar de alguna manera a las familias participantes de nuestros programas para que ellos mismos generen alguna forma de provisión, tanto económica como alimenticia. Emprendimientos que, sobre todo, les van a llevar hacia la esperanza, les van a motivar a que sí se puede, que no todo se acabó en Venezuela, que Venezuela tiene muchas cosas para dar, generar fe, esperanza, un corazón agradecido y saber que pueden ellos también con el concurso y ayuda de muchos seguir adelante y lograr buenas cosas a pesar de la crisis nacional que estamos experimentando. Son nuestros grandes retos, pero también hemos encontrado que hay muchas manos que se nos tienden, por lo menos de voluntarios y de gente que quiere colaborar de alguna manera. Así que vamos a seguir trabajando retados y desafiados, pero con una gran motivación en el corazón, sabiendo que sí vamos a lograrlo con el concurso y con la ayuda de muchas personas como todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Nubia, muchísimas gracias por compartir y por recalcar algunos de los desafíos que ya muchos de los participantes habían mencionado. Ahora quería pedirle a Salvador si nos puedes de forma concreta, porque queremos también tener la posibilidad de hacer como preguntas y respuestas y tener más interacción con los participantes de esta sesión. Entonces, si puedes añadir más algunos de los desafíos y las lecciones aprendidas en el proyecto de World Vision en Perú y de ahí pasamos a la parte del panel con preguntas y respuestas. Muchas gracias, muchas gracias Silvia. Quiero empezar a ver con, yo creo que el primer desafío con el que nos enfrentamos era encontrar un grupo de profesionales que asuman este compromiso de poder llevar adelante este proyecto, porque no era nada sencillo encontrar un equipo de profesionales que con lo que buscamos finalmente es trabajar sobre lo imposible a lograr, no sobre lo posible y eso es simplemente traducido en encontrar un grupo de profesionales que sienta pasión, pasión por la atención de niños en situación de emergencia. Entonces, ese fue el primer reto, lo conseguimos, ese fue el primer reto. El segundo reto fue adaptar el proyecto a una metodología virtual. El proyecto estaba diseñado, desde su concepción estaba con el diseño de implementarlo de manera presencial, pero a partir de la pandemia, como ya todos sabemos, todo eso tuvo que cambiar. Entonces, ese segundo desafío del proyecto fue pues especialmente la adaptación a una metodología virtual en su implementación. Otro desafío era sostener la participación activa de los niños y niñas adolescentes en cada sesión. Por ahí he visto algunas preguntas por el tema de la conectividad, los niños por el tema de la conectividad o porque las familias tenían solamente un dispositivo celular y ese dispositivo celular lo compartían entre varios niños o hijos en casa o también la madre, padre o cuidador los llevaban a trabajar. Eso han sido algunas dificultades. Otro desafío era la alta movilización de las familias de una zona de residencia a otra. Se cambiaban de residencia rápidamente. Esas familias migrantes se movilizan de un lugar a otro porque ellos tratan en todo momento de supervivir finalmente. Y entonces donde hay mejores condiciones de supervivencia no sé de apoyo o de trabajo finalmente tienen que ir movilizándose. Eso fue también otro desafío con el que tenemos que enfrentarnos. Pero no fue quizás difícil superarlo porque igual la familia se conectaba donde estaban finalmente. Conectividad de las familias para participar de las sesiones programadas. El servicio en el proyecto a través del servicio se brindó a cada familia el acceso a conectividad que eran dos recargas de datos para que los niños puedan participar durante las seis sesiones. Recibían dos recargas de datos a través de los celulares para que los niños puedan conectarse a través en cada una de las sesiones. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? Bueno, de inicio siempre cuando empezamos a trabajar con un grupo de niños y niñas adolescentes seleccionados en el camino se iban se iban ausentando se iban retirando por muchos motivos que les he explicado hace un momento. Entonces la estrategia fue trabajar con un 20% adicional o sea seleccionar un 20% adicional de niños y niñas que participen en el servicio de tal manera que en el camino pues este no dejemos lograr la meta finalmente porque hay una meta que tenemos que cumplir lo segundo es tomar en cuenta la respuesta que debemos ofrecer a las familias que tienen interés de participar en el programa pero no cuentan con equipos móviles para la conectividad. Otro de las lecciones aprendidas también es que se considera o se entiende que las familias tienen equipos celulares pero no todos los teléfonos celulares tienen la tecnología para poder por ejemplo conectarse a través del Google Meet a través del Zoom o que puedan descargar algunos videos también eso también es otro tema a tomar en cuenta promover mayor participación de las familias en las sesiones implementando estrategias diversificadas de acceso a otras plataformas y aplicativos tales como Facebook o WhatsApp o Messenger tuviendo nosotros las dificultades que hemos enfrentado hace un momento lo que les mencioné de la conectividad el equipo de profesionales que estaba al frente de este proyecto tuvo que desarrollar diferentes estrategias o sea diversificaron la estrategia para poder lograr sí o sí en el camino la conectividad con cada niño niña adolescente y su familia en cada sesión de inicio a fin también eso también fue importante no solamente trabajamos con una plataforma que lo habíamos definido de un inicio por ejemplo la plataforma Zoom también se utilizó WhatsApp también se utilizó Facebook también se utilizó Messenger para poder a través de cada una de cada una de estas herramientas llegar sí o sí con los niños en cada una de estas sesiones que se habían programado y se habían definido ¿no? o sea al final los niños participaban de las sesiones y creo que al final importantísimo como lección aprendida también es que debemos tomar en cuenta cuáles son esas limitantes que se tiene desde una participación del Estado como garante el Estado como garante tiene que asegurarse que cada persona que vive en el país en el que se encuentra tiene que estar garantizados en sus derechos entonces ese es una un principio que tenemos que trabajar y en el marco de las normas también de atención en emergencias también tomar en cuenta de que el Estado sí o sí tiene que hacerlo no lo hace seguramente porque hay deficiencias en las acciones que tengo pero nosotros tenemos que hacer incidencia ¿a partir de qué? a partir de lo que hacemos mostrar lo que hacemos mostrar al Estado que sí es posible hacer que sí es posible atender a niños que sí es posible mejorar la situación de los niños si es posible reducir la vulnerabilidad en los niños niñas adolescentes y sus familias migrantes si es posible solamente falta determinación y trabajemos en ello yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender y finalmente si les digo en esta parte la mejor lección aprendida que tengo es que en un momento nos planteamos un resultado y al final terminamos con un resultado mejor mayor ¿por qué? porque como lo dije inicialmente el equipo de profesionales puso pasión en cada una de las acciones que desarrollamos y cada una de las actividades que desarrollamos no había horas si bien cierto hay una jornada horaria que uno tiene en las labores pero para eso no había hora se conectaban con las familias sábado, domingo feriado en la noche porque el reto era siempre llegar a transformar la vida de estos niños niñas, familias y sus niños, niñas y sus familias ese era el reto creo que ha sido satisfactorio trabajar en esta línea y pues hoy podemos mostrar este este camino esta propuesta y si podemos decir que si es posible se puede mejorar esto se puede replicar ¿no? de con seguramente con algunas mejoras seguramente ¿no? bien gracias Silvia bueno muchísimas gracias Salvador por contestar y responder esa pregunta de hecho muchas cosas que acabas de decir responden a algunas preguntas que hemos tenido en el chat durante la sesión en particular al respecto a los temas de conectividad entonces voy a aprovechar y seguir contigo y aprovechar para hacerte una primera pregunta solo mencionar primero que tenemos unos 10 minutos restantes para esto entonces les pediría por favor que contesten de forma concisa y para que podamos tener preguntas para los participantes entonces Salvador empezando contigo me gustó mucho que hayas mencionado en tu presentación el tema de las normas mínimas de protección infantil y cómo se vinculaban especialmente con las normas 10, 14 y 16 me preguntaba por curiosidad si el hecho de que haya cambiado en el 2009 la edición del manual si esto había impactado vuestro proyecto de una forma diferente o si el proyecto había sido ya desarrollado después de la nueva edición porque la última edición tiene muchas muchos componentes acerca de la programación móvil del tema del internet y de cosas más a distancia que justo tocan el proyecto como lo has descrito ahorita si Mario toma toma en cuenta toma en cuenta las últimas normas y es más creo que en la experiencia contada lo he podido mencionar en algunos pasajes cómo esto alimenta cómo esto fortalece finalmente porque ahí se habla de conectividad como tú mencionas se habla en la parte de la movilización de la familia migrante esto fortalece definitivamente estas normas las últimas yo creo que sí le han dado relevancia a la intervención finalmente fantástico y acerca del tema de la conectividad más en particular os habéis asegurado que las familias beneficiarias de vuestro proyecto tenían acceso obviamente a internet lo habéis mencionado dándoles crédito para conectarse cómo habéis seleccionado a esas familias y qué habéis pensado de 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 las que desafortunadamente no han podido acceder a este proyecto hay no sé alguna reflexión que puedas compartir que habéis ido trabajando con el equipo acerca de este criterio de exclusión de alguna manera de la gente que no tiene acceso a internet y como lo dije también creo que en la parte final una de las cosas que nos queda como prensaje es tomar en cuenta todas estas características de disponibilidad o conectividad que tengan las familias porque no solamente pensar no pensar que bueno todos tienen celular y todos pueden acceder a una computadora para conectarse no no también tenemos que pensar que hay familias que quizás no las tienen y cierto son cosas con las que nosotros nos enfrentamos pero trabajamos varias opciones para que las familias puedan de una u otra manera participar cierto que hay familias que sí en el camino pues quedaron definitivamente no podemos decir que todos en el camino quedaron entonces un punto como la acción aprendía lo mencioné un punto de aprender es considerar en los proyectos cómo nosotros contribuimos para que el 100% de las familias estén conectados independientemente si tiene un equipo celular independientemente de ello pero como equipo nosotros trabajamos diferentes metodologías para poder o diferentes estrategias también para poder llegar a estos niños niñas al centro por ejemplo eran seis sesiones que se daban una sesión por semana de una hora entonces el equipo trabajó para cada sesión trabajó un video de dos minutos cada sesión que es de una hora lo hicieron en un video de dos minutos por ejemplo eso se envió a las familias también y quizás en el momento las familias no se pueden conectar por Zoom pero sí podían descargar el video desarrollar algunas actividades complementadas con los manuales que entregamos a los niños y a las familias con los kits que también entregamos con los kits lúdicos complementados con eso y luego respondían también a través de un messenger o también a través de Facebook porque también se crearon un grupo de Facebook para que ahí se pueda trabajar también con el grupo de niños o familias que no tienen acceso a otras plataformas o a otro medio tecnológico super gracias ahora un par de preguntas también para Nubia y luego vuelvo con preguntas para ambos Nubia yo tengo mucho interés y curiosidad por el tema multisectorial del proyecto que presentó y me parecía interesante saber si desde el inicio habíais contratado a gente de diferentes sectores que cada uno se encargaba de la parte sectorial específica de su pericia o si al revés habíais escogido tener personal generalista al que habíais formado en todas las distintas áreas y como ellas podían trabajar de una forma integrada para cada persona en el tema de capacitaciones que mencionaste no nosotros iniciamos como que dije una de nuestras áreas intervención que era la seguridad alimenticia empezamos por allí primero que nada contamos con este socio en principio para tener la provisión alimenticia como les dije también al empezar a trabajar en las casas comedor observamos inmediatamente lo necesario que era la prevención y los frágiles que estábamos en esa área los talleres iniciales de canales de transfer de borbichos nos abrieron un panorama muy amplio nos sensibilizaron e inmediatamente entendimos que si estaba dentro de nuestra definición como fundación esos cuatro áreas de intervención la salud la educación la prevención y la alimentación y en ese momento la misma necesidad de cubrir nos llevó a darnos cuenta que deberíamos capacitarnos y empezar a buscar personas que estuvieran capacitadas en esas áreas así que bueno a través de la relación profunda que como una organización basada en fe se tiene se empezó a contar con el apoyo de médicos se crearon los consultorios nos dimos cuenta que había que atender no solo a los niños sino a las familias porque era prevención primaria y precisamente donde somos vulnerados muchas veces lamentablemente son dentro de sus propios contextos familiares empezamos y dijimos bueno los talleres que nosotros recibimos que fuimos tan sensibilizados tenemos que extenderlos de alguna manera si teníamos algunas personas capacitadas dentro de nuestra organización en cuanto al manejo de talleres y de alguna de estos temas y empezamos a utilizarlos a ellos y en la actualidad pues si ha habido un proceso como de formación y de capacitación especializada bueno tú te encargas de tales talleres tú dictas tales talleres a nuestros voluntarios nuestras comunidades están organizadas o sea tenemos un coordinador de cada casa comedor tenemos algo que llamamos enlace pastoral que es una persona de verdad de nuestra organización de confianza que hace el enlace que está en la casa comedor que superpisa las acciones del voluntariado del coordinador hay un coordinador general de la casa comedor y él se encarga de reportar se evalúa constantemente y él se encarga de reportar las necesidades que se van observando y las personas que se han venido preparando en cuanto a todo lo que es las temáticas de talleres pues se preparan para dictar talleres tanto a los padres a los niños al staff a medida que surgen las necesidades vamos trabajando sobre ellas y bueno se han ido como formando profesionales en distintas áreas de igual manera la radio si está llevada por profesionales de la radio que también trabajan conjunto con nosotros con este tipo de programación de verdad ha sido una experiencia que nos ha motivado que nos ha retado pero que nos ha permitido aprender cada día más y darnos cuenta que si tenemos que ir especializándonos en todas estas áreas ¿verdad? referidas a la provincia primaria secundaria y terciaria Sí, es verdad y también otra pregunta para ambos una persona participante de esta sesión se preguntaba cómo habíais definido el tema del bienestar y sobre todo cómo habíais logrado medir el progreso en esta mejora del bienestar de los niños niñas y adolescentes ¿podéis tal vez decirnos algunas palabras sobre esto? por favor y una de las cosas que nosotros primero establecimos criterios ¿verdad? o mejor más el benefactor nos estableció ciertos criterios para la ayuda de la familia sabemos que dentro de los vulnerables hay unos más vulnerables que otros y bueno con base a esos criterios se seleccionaron ¿cómo hemos medido ese rendimiento? antes lo dije a través de testimoniales verbales y escritos sobre todo de las madres pero también los niños en nuestra atención psicosocial entrevistamos a los niños hablamos con ellos hace poco tuvimos algo que llamamos nosotros desde la fe escuela bíblica vacacional donde el taller se llamó atendidos y protegidos y allí trabajamos con ellos toda la protección les hablamos de la violencia les hablamos del abuso les hablamos de la negligencia les hablamos de la explotación a través de juegos dinámicas canciones videos y los niños empezaron a reportarnos cuánto habían aprendido quizás como decimos en Venezuela como un chiste una madre me comentó la semana pasada mira qué tanto le enseñaron a los niños sobre la violencia y el maltrato porque sus niños que son muy pequeños que estuvieron en el grupo de que llamamos preescolares los niños le decían mamá recuerda que hay una ley que nos protege así que no nos grites ni nos hables de esa manera háblanos con ternura y con suavidad porque somos tus niños y bueno son maneras de probar que hemos surgido efecto ¿verdad? que los mismos niños nos hablan que tenemos charlas con ellos que nos reunimos en pequeños grupos que les hacemos preguntas que hay interacción con ellos y que ellos lo manifiestan entonces son quizás maneras no muy estadísticas de probarlo pero en los talleres hacemos pre-test y post-test acerca del contenido de los temas que tanto saben las familias acerca de estos contenidos y luego finalmente les pedimos sus opiniones hacemos como un post-test y eso nos ha permitido de alguna manera probar la efectividad de lo que estamos haciendo Gracias por esta aclaración Salvador tal vez quieres sobre esta pregunta también Gracias Mario ¿Cómo nosotros hacemos una mirada y una evaluación sobre la mejor en el bienestar de los niños y sus familias? También como lo comentaba también Nubia para cada grupo de niños niñas adolescentes para cada grupo etario de niños niñas adolescentes se hacía una evaluación de ingreso y una evaluación de salida ¿No? Se aplicaba un cuestionario en el marco de lo que íbamos a desarrollar dentro de la metodología virtual dentro de las sesiones y luego se hacía una evaluación después de la de la participación en las sesiones con toda la metodología ¿Cuánto ha variado en conocimiento en aprendizaje también y cuánto eso está favoreciendo una sensación también de bienestar en la familia ¿No? Luego de haber participado de este servicio ¿No? Fantástico Gracias Bueno pues desafortunadamente nos queda cuatro minutos y yo personalmente me quedaría media hora más fácilmente si pudiera pero no es mi elección así que voy a empezar agradeciéndose a ambos por el tiempo también porque Nubia que está en Venezuela pues resulta muy complicado conectarse así que muchísimas gracias por haberlo logrado y tenerte aquí físicamente hoy os devuelvo la palabra a Silvia para cerrar esta sesión tenía mil preguntas más pero en fin ha sido súper interesante gracias por compartir las lecciones aprendidas y que sigan bien en el proyecto Gracias 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 a María y a también todos los presentadores muchísimas gracias a todos por participar en la sesión de hoy como decía María tenemos muchas más preguntas teníamos también preparados más ejercicios para poder interactuar para conocer más de sus preguntas sus sugerencias pero lo que voy a hacer es compartirles información sobre creo que la mayoría conocerá ya pero existe un subgrupo de protección de niñez y adolescencia en emergencias que está coliderado por UNICEF y por World Vision las compañeras Ana Catalina la que os conoceréis Paola auxiliadora son las que están coliderando este grupo y vamos a estar compartiendo sus emails por si tienen que más información necesita más información recursos apoyo técnico en todo el área de prevención pero también da parte de protección de niñez y adolescencia que puedan conocer más sobre las iniciativas y recursos y sin más les quería agradecer a todos por participar por todas las preguntas en el chat y sobre todo a los presentadores Nubia Méndez y a Salvador y también quería mencionar a Samantha que no ha podido estar por problemas técnicos pero también estará compartiendo la presentación si quieren saber más sobre el proyecto de Seize Children en México acerca de prevención de violencia y ahora les recuerdo que tenemos cinco minutos diez minutos hasta las cinco y diez de Europa pero hasta las diez y diez de Panamá o de Colombia de Latinoamérica para que puedan descansar y luego se unan a la sesión global de la Alianza que estaremos en plenaria para celebrar los cinco años que lleva siendo de la Alianza para el aniversario y luego más tarde habrá un evento social pueden conectarse en la plataforma Filo y conectar con todo el resto de participantes existe opción de traducción para las sesiones de inglés que puedan hacer verlas en español y sin más les deseo un súper buen día que sigan todos trabajando con toda la pasión por niños niñas y adolescentes y para el trabajo de protección y les saluda a todos un gran abrazo y también a Kat y a Marion por toda la organización y la facilitación y estamos todos en contacto y nos vemos en el subgrupo de protección regional Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Que tengan un lindo día Muchas gracias a todos Gracias Un día a todos Gracias Gracias